Uno de los principales consejos que nos han dado es que nunca debemos de hacer negocio con nuestra pareja. Después de 13 años de matrimonio nos acabamos de enterar que Gloria Trevi y Armando Gómez acaban de poner en venta la casa que tienen en McAllen, Texas. Esta pareja está poniendo a la venta sus bienes para empezar la repartición, ya que supuestamente, ahora sí, ellos se van a separar. Pero a pesar de que dicen que ellos ya no siguen juntos como pareja, sí mantienen una buena relación laboral y esto es porque Armando es manager de Gloria Trevi. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A pesar de que esta propiedad es súper especial para la pareja, su supuesta separación los llevaron a tomar la difícil decisión de ponerla a la venta. A través de una entrevista con la revista TV Notas, una persona que asegura trabajar con ellos ha mencionado que su relación ya es más laboral que ni de pareja. De hecho informó en esta misma revista que ambos están viviendo juntos en esa casa, pero únicamente es mientras la venden. Mientras esta propiedad se vende, ellos mantendrán una buena relación, todo por el bien de sus hijos. Entre los amigos cercanos de Gloria Trevi y Armando, se empezó a decir que ellos ya quieren separarse y obviamente tendrán que hacerlo repartiendo algunos de los bienes que lograron tener mientras eran pareja. En tan buenos términos quieren acabar la relación que supuestamente quieren vender esta propiedad para conseguir una más pequeña, por lo que se puede decir que el divorcio no está confirmado tal cual. Esta fuente también reveló que Armando se la pasa en la Isla del Padre o en Acapulco, que realmente la pareja como tal no se ve mucho. Esta persona no supo decir en cuánto están vendiendo la casa, pero la misma publicación dice que está valuada en 3.6 millones de dólares. Este es un inmueble de estilo mediterráneo. Está conformado por 8 recámaras y 11 baños. Estos tienen lujosos acabados en madera, al igual que con elegantísimo mármol. Hermosos y grandes ventanales de cristal y muy llamativos candelabros adornan la sala. Pero si tú creías que Gloria Trevi y Armando únicamente tendrían una sala, ¡para nada! Tan solo la sala principal. Está decorada con muebles satinados, de estilo antiguo. En toda la casa tienen muchos detalles de mármol y tiene una impresionante escalera. Justo cuando tú entras a la casa, la cual los lleva al segundo piso. En el recibidor unas hermosísimas esculturas de caballos. Llama la atención de cualquiera que entre a la casa. Por supuesto no pueden faltar la sala de estar, la sala principal. Sala de televisión, sala de juegos, gimnasio, sauna, entre muchos ademanes más. La cocina sin duda alguna es uno de los lugares favoritos de Gloria Trevi. Mesetas de mármol y gabinetes blancos. Con madera tallada hacen que este espacio resalte muchísimo. La casa de la cantante está ubicada en un exclusivo vecindario. Y por supuesto cuenta con un gran sistema de seguridad. Si de por sí el interior impresiona, el exterior te va a dejar sin palabras. Esta casa cuenta con extensas áreas verdes. Una piscina con su respectiva área de spa. Casa de piscina con área para la barbacoa. Y por supuesto una área exclusiva para que se tomen sus copitas. Árboles grandes y frondosos también le dan un toque de seguridad a la casa. Hasta este momento Gloria Trevi no ha hecho ningún comunicado al respecto. Pero se dice que ella y Armando primero quieren arreglar las cosas financieras y dejar todo en claro. Ahorita lo principal que están viendo es que esta casa se venda. Pero vale la pena mencionar que esta no es la primera vez. Que se habla de la venta de este inmueble en 2016. Ya se intentó venderla al mejor postor. Pero Armando y Gloria fallaron en el intento. Para el 2019 nuevamente se tocó este tema. Pero en aquella ocasión se dijo que ellos supuestamente se mudarían a Los Ángeles. Cosa que nunca pasó. Ya veremos si en esta ocasión efectivamente sí se vende la casa. Por esta razón yo te recomiendo que te quedes aquí en el Muro de la Fama. Porque con cualquier actualización inmediatamente te haremos un nuevo video. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.